Hola, bienvenidos a Justicia TV Noticias. ¿Cómo estás, Armando? Buenas tardes. Bien, Yvanita. Buenas tardes. Empezamos hoy día, como siempre, recargado de información. Así es. Vamos ya con los titulares. El presidente del Poder Judicial sustentó ante el Congreso el presupuesto institucional correspondiente al ejercicio fiscal 2025 y donde se precisó la necesidad de recursos para seguir impulsando la modernización de la justicia, la lucha contra la criminalidad y sueldo de trabajadores judiciales. Conmoción en Trujillo por asesinato a tiros de escolar a manos de sicarios. Policía, en tiempo récord, capturó a asesino que será puesto a disposición del Poder Judicial. Poder Judicial sentenció a más de 4.600 autores de homicidios en todo el país en lo que va del año. Y Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva a expolicía acusado de realizar millonaria estafa piramidal por más de 10 millones de soles. 36 meses de prisión preventiva dictó el Poder Judicial a policías que hacían falsos operativos para extorsionar a diversos ciudadanos. Bien, empezamos con el desarrollo de la información. Trujillo se encuentra conmocionado por el asesinato a tiros de un escolar a manos de sicarios. El estudiante de solo 16 años fue acribillado a balazos cuando se dirigía a su centro educativo. La policía investiga el caso. El estado de emergencia decretado por el gobierno hace varios meses atrás no estaría dando resultados en la ciudad de Trujillo, pues la ola de criminalidad continúa presente. Los asesinatos a sangre fría siguen acaparando las principales portadas de diarios locales. Esta mañana, un escolar de 16 años de edad fue asesinado de tres disparos cerca a su domicilio. El menor, quien cursaba el cuarto año de secundaria, se dirigía al colegio Las Palmeras como lo hacía todos los días. Según las primeras investigaciones, dos sicarios a bordo de una motocicleta atacaron al adolescente, quien caminaba por la calle San Francisco, en el centro poblado El Milagro, del distrito de Huanchaco. ¿No tiene idea de alguien que ha podido movilizar esto? No, no, no hay nada, el único de las adentro están viendo, no sé, tal vez salga como el cine. Le pido que salga, que no tenga sido, que cada, que su, más claro, su condena se vaya bien. Porque el dolor que yo le estoy pasando como madre, señores, por favor, amiguito. Al conocer el hecho, la policía en tiempo récord logró la captura de Eduard Burgos Aquino, de 24 años de edad, quien presuntamente estaría inmerso en el asesinato del escolar. ¿Quién es el morano? No sé, ¿por qué es el morano? Ya. ¿Qué es lo que hay en el morano? La pistola. ¿Ah? La pistola. ¿Ah? La pistola. Ya. En la intervención, el general Víctor Reboredo interrogó al sospechoso en su domicilio donde encontró un arma de fuego abastecida. El detenido es hermano de un menor de edad, quien al parecer estudiaría en el mismo colegio de la víctima. ¿A qué se vive acá, Germán? No sé, yo no sé, yo no sé, pero yo trabajo, no sé qué se dirige. ¿Desde cuándo vive acá, Germán? Hace cinco meses. ¿Quién estudia en el colegio de acá cerca? No estudia. ¿No? ¿Hay alguna niña que estudia ahí? Sí, mi hermana estudia. Mi hermana, 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 mi hermana. ¿También estudia en ese colegio? Sí, estudia también. ¿Su enamorada de Ada, dónde estudia? Su enamorada de gente. ¿Ya? A ver si lo viví. ¿También estudia ahí? Sí, ahí tiene que estudia. Para la policía, el detenido, Eduard Burgos, y su hermano, que está como no ha habido, se encontrarían implicados en el lecho de sangre, que es materia de investigación. Mientras la madre, que no entiende por qué asesinaron a su hijo, solo pide que los responsables paguen por su delito. En los últimos instantes ya se logró la captura de un menor, hasta tenemos entendido. Yohana. Doloroso, en realidad, este cuadro que veíamos hace unos instantes. La madre, pues, no imaginó, nadie imaginó que se iba al colegio a estudiar, a estudiar a este menor, a este escolar, en el Colegio Nacional Las Palmeras, y ocurre este terrible suceso, ¿no? Un menor de edad, de 16 años, pues, acribillado en manos de sicario. Como le decía Armando, en tiempo récord se ha logrado estas detenciones, exactamente como ustedes han visto en la nota anterior de este sujeto que tenía el arma homicida. ¿No es cierto? Este sujeto llevó, precisamente, veíamos en el interrogatorio al coronel Víctor Reboreo, que junto a su equipo y personal de la Irín Crilima, pues, hicieron estas investigaciones y dieron, finalmente, con estas capturas. Este sujeto de 24 años llevó a la ubicación del menor de edad que, finalmente... Creo que se le ha acusado, debatieron. ¿No es cierto? Dispara, según confesión, contra este escolar. Escuchemos. ¿Cuántos disparos le damos a usted? A eso. A eso. ¿Por qué motivos? O sea, yo fui arrojando a mi hermana al colegio. Él agarró un motor, una corretiva guardada, se me dijo, con su madre, se quiere ver, muy bien, y ya. Hace cuatro días después. Ya me dio la figura de la arma. ¿Y el arma de dónde lo sacan? De ahí, de ahí. De ahí, de ahí, de ahí, de ahí, de ahí. Bueno, la confesión de este adolescente, ¿no? Que un poco va aclarando el panorama de este crimen. Claro, sin embargo, aún sigue toda investigación, hay que hacer las pruebas, las pericias respectivas, ¿no? El dosaje respectivo, ¿no? El examen de absorción atómico, ¿no? Va a dar luces, efectivamente, si es que realmente disparó o si es que es una estrategia precisamente para conseguir una pena menor. Lo cierto es que, por donde se mire este hecho lamentable, porque hablamos de un menor asesinado, hablamos de otro menor que confiesa haberle disparado, al parecer, por venganza, dicen unos, otros por un tema sentimental, ¿no? Veamos, en realidad, cuál es la realidad, según las estadísticas que hemos analizado, Armando, y que vamos a mostrar a continuación sobre homicidios en nuestro país, las sentencias, ¿no es cierto? Acá tenemos las sentencias que se han dictado en el Poder Judicial durante todo este año, hasta el mes de septiembre de este año. Y las cifras son buenas en el sentido de la producción y la eficacia, la sanción del Poder Judicial, que demuestra, pues, que ni bien llegan este tipo de casos de homicidio, se aplica a las sanciones, porque todas son sentencias, ¿no? Pero también deja preocupando por el aumento de los crímenes y asesinatos. Sentencias en primera instancia, 1.706 sentencias que se han dictado en el Poder Judicial en lo que va del año. Sentencias en segunda instancia, 852 que han sido confirmadas. Y otras resoluciones que ponen fin al proceso, 2.060 sentencias. Entonces, lo que ha sumado, 4.618 sentencias solo hasta el mes de septiembre, con un promedio superior a 500 sentencias mensuales por el tema de homicidio que se han registrado en el país. Realmente, muy bien en tema de la reacción del Poder Judicial frente a este tipo de delitos, ¿no? Así es, Armando. Pero, ¿qué es lo que pasa si es que precisamente este hecho de sangre, pues, es perpetrado por un menor de edad? ¿Qué es lo que pasa si es que el autor es mayor, son más severas las penas? ¿Cómo se sanciona? ¿Qué tipo de sanción y pena reciben estos autores? Con eso vamos a volver después de una pausa. Bien, y para seguir conversando y analizando este caso que nos ha conmocionado a todos, el asesinato de un menor, de un escolar en Trujillo, nos encontramos en este momento con el juez Óscar Crisóstomo, de la Corte Superior de Lima Norte, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias, doctor. Gracias por su invitación. Un caso que nos ha estremecido. En realidad, un menor asesinado, y nos preguntamos, ¿no? ¿Las penas son más severas en este tipo de situaciones? Depende de las circunstancias. Si se trata de un homicidio de una persona a otra, puede subsumirse en el artículo 106 del Código Penal, donde las penas son de 6 a 20 años, donde el legislador no ha puesto circunstancias agravantes de ser menor de edad, pero se toma en cuenta la hora de las atenuantes genéricas que tiene el Código Penal. Me explico. El Código Penal tiene figuras específicas como el homicidio simple, tiene el homicidio calificado con diversas circunstancias y tiene el sicariato. Si por A o B el legislador no ha puesto la minoría de edad de una persona como agravante, el juez tendrá que irse a la parte general del Código, donde en el artículo 46, en el numeral 2, literal N, se regula que es agravante atentar contra un adolescente o menores de edad, niños o niñas, o adultos mayores. En este caso, si sería un homicidio simple, se toma en cuenta la agravante genérica que está en el Código Penal. Si se trata de un homicidio calificado, ahí, por ejemplo, se regula matar para ocultar otro delito, matar por alevosía, por ferocidad, por lucro. También se regula una pena mínima de 15 a 35 años, pero ahí no se regula en forma específica la minoría de edad, pero hay que remitirse a la parte general para agravar esa conducta. En el caso del sicariato, también se regula aquel que mata a otro por dinero, por encargo, y se sanciona tanto al que manda a matar como al que ejecuta la medida, pero se agrava cuando concurren dos sujetos en el caso. No está establecido específicamente cuando es un menor de 18 años o adolescente o niño, pero para ello el juez o el fiscal tiene que remitirse a la parte general donde se regulan las agravantes genéricas para ese caso. En el caso del proceso, todo indica que sería el caso de sicariato y ahí, bueno, aparentemente un detenido mayor de edad y uno menor. Entonces, todo indicaría que sería sicariato y aparentemente... Si hay un encargo de victimar a este adolescente, porque adolescente, de acuerdo al Código de los Niños y Adolescentes, es de 12 a 18, si hay la intención subalterna de que alguien ha mandado victimar a este adolescente, obviamente hablamos de un sicariato en el cual la agravante es haber participado dos personas. La ley exige que para sean dos personas tienen que ser coautores y no interesa en este caso que participe un adulto y participe un menor de edad que será regido por el Código Especial y el adulto por el Código Penal. Y en este caso, bueno, como dice Armando, está en desarrollo, pero ya hay detenidos, ¿no? Se dice incluso que estaría detrás un menor de edad, ¿no? Ahora, a este menor de edad le han tenido que dar un arma de fuego, ¿no? Y esa arma de fuego seguramente le ha proporcionado un mayor de edad, que también hay, se sabe, un detenido ya mayor de edad, precisamente, en este caso también detenido. Sin embargo, habría ya una confesión de un menor que señala que habría perpetrado este hecho por un tema pasional, digamos, por un tema de amor. Claro, ahí evidentemente que puede haber un sicariato, porque si hay un tema pasional subyacente al acto externo de victimar a esta persona, ese acto pasional significa que han dirigido el accionar de estas personas que supuestamente han sido contratadas para victimar a este adolescente. Ya cuando hay un tema pasional, se puede presumir que hay un tema de sicariato al momento de victimar a esta persona, porque yo había escuchado que el señor, el agraviado tenía un celular, y si hubiese tenido un celular y hubiese sido esa la intención, el hecho calzaba como un robo agravado, para donde sí se regula que se le robe a un adolescente como pena alta, y también se regula la muerte como cadena, como un agravante cadena perpetua. Si fuera el robo de un celular es más grave, porque calzaría como agravante, el ser menor de edad, como agravante, robar un celular, y como agravante haber causado la muerte con ocasión de este hecho. Si es un sicariato que tiene unas connotaciones de un homicidio pasional, de alguien que ha mandado ejecutar a estos menores, obviamente que hay un autor del sicariato, tanto con el que ejecuta, como el que manda a matar, de acuerdo a la redacción del Código Penal. ¿La pena igual? La pena del que manda a ejecutar como el que ejecute es la misma. Mínimo 25 hasta cadena perpetua. Ahora, hay que señalar y decir que el caso aún está investigando, porque todo ha sucedido tan rápido, ya ha habido capturas en tiempo récord, sin embargo, pues también se puede tratar de una estrategia para que sea un atenuante, ¿no es cierto? Porque, digamos, como usted señala, las penas difieren. Aunque se haya circunscrito esto en un hecho totalmente terrible, ¿no? Matar a balazos a un adolescente, cuando iba al colegio, en plena vida pública. Hay hasta un concurso de normas penales, porque cuando alguien mata, en la forma como lo habrían victimado al menor, a mansalva o a alevosía, que significa que han buscado la oportunidad de que este menor no se defienda, que han buscado la circunstancia para que se produzca un caso sobreseguro del autor, y donde se da prácticamente en su intención de matarlo de esa manera, obviamente puede ser un asesinato por alevosía o un sicariato, de acuerdo a las circunstancias. Incluso, así como yo le decía, que haya agravantes por la minoría de edad, un agravante genérica también puede haber atenuantes, si es que la policía no la ha detenido dentro del término legal, y puede ser que haya confesión del menor, y eso es un atenuante procesal para disminuirle la pena. Y en medio de esta situación que hemos comentado hace unos instantes, las estadísticas de los homicidios es terrible en el Perú, más de 500 sentencias mensuales por homicidio, ¿cómo lo ve usted? Yo creo que hay un incremento que nos está generando también a nivel judicial, no solamente los robos, sino ahora que los robos ya vienen acompañados de homicidios, y no sé si la estadística hace una distinción entre los homicidios con ocasión del robo, o homicidios en puridad como homicidio simple, o homicidio calificado, o sicariato, porque la estadística tiene que distinguir si son homicidios simples la gran cantidad, que yo creo que es poco, porque generalmente los homicidios simples, yo hasta ahora que he visto son los de menor entidad, pero lo que más se está dando son los homicidios por sicariato, o homicidios calificados por alevosía, en el cual a la víctima no le dejan ninguna opción de defenderse. Entonces entendemos que allí se requiere una labor preventiva de inteligencia de la policía, sustancialmente porque la Fiscalía y el Poder Judicial solamente son receptores del trabajo policial. Ahora cuesta hablar, ¿no es cierto?, o suscribir el tema del homicidio o la motivación pasional, cuando se habla de menores de 15 años, de 16 años, digamos, ¿cómo se tipifica en este caso? ¿También así o, digamos, habría una variación debido a su corta edad? Claro, también las normas penales tienen la figura del autor mediato, es decir, cuando el autor, para no actuar él solo, se usa como instrumento a otra persona, que puede ser un inimputable o puede ser un menor de edad. Y ahí también se agrava su situación del autor, porque ya no hablamos de coautoría, cuando el adulto usa a un adolescente hablamos de autoría inmediata, cambia la situación, pero el adulto prácticamente carga con todo el problema y el menor también va a responder penalmente, de todas maneras. Ahora, ¿en este caso ocurre la flagrancia? Porque ha sido casi inmediatamente... Sí, la detención ha sido dentro de lo que establece el artículo 259, dentro de las 24 horas, obviamente que hay una flagrancia. No solamente se requiere que sea detenido en el momento, sino con cosas o bienes producto de ese hecho, como pueden ser huellas de sangre o el arma homicida, también el hecho de que haya... Si nadie lo ha visto, puede ser el objeto material que se puedan haber llevado. Es decir, todo tiene que ser entre las 24 horas. Bueno, eso va a permitir una sentencia un poco más rápida. La sentencia puede ser más rápida y la labor probatoria ya se requiere de análisis científicos en el cuerpo, en la ropa, en las manos, si tiene restos de pólvora, de los productos químicos que exige la ciencia policiaca. Y si el sicario en este caso es este menor, digamos, intervenido en las últimas horas, ¿cuál sería la pena para él? Las penas del código de niños y adolescentes tienen un tope de 6 años, porque solamente a ellos se les puede poner medidas socioeducativas y esa es la internación, uno tiene un tope, porque se entiende que hasta ahí ya adquiere la mayoría de edad y puede ser escarcelado a cierto tiempo con sus beneficios también. Qué terrible, ¿no? Es por eso que algunas veces las organizaciones o en diferentes casos utilizan a menores de edad para cometer hechos terribles como estos, como los que estamos viendo. En este caso la policía va a tener que, o la fiscalía también, acreditar que hay alguna autoría inmediata o una coautoría, porque no solamente se puede decir que al menor lo pueden usar, sino que al menor también puede actuar por sí mismo, ¿no? No sabemos si en este caso las investigaciones van a orientar cómo se ha dado la forma y circunstancia en que el menor interviene. Eso creo que es objeto de determinación ya a nivel de la investigación preparatoria que haga el fiscal. Claro, y llámese cómplice, hay que dejarlo claro también a la persona que le puede haber dado el arma de fuego. El cómplice primario porque es esencial para que se cometa el delito. El cómplice primario es aquel que su aporte es esencial para que el delito se materialice. Sería un cómplice primario aquel que ha provisto el arma a sabiendas de ese hecho. Y para ese cómplice, ¿cuánto sería la pena? También, si es cómplice primario, la pena es igual que el autor, de acuerdo al artículo 23 del Código, concordante con el 25. El autor y cómplice primario tienen la misma pena. Ok, doctor, muchísimas gracias por analizar ese terrible hecho, ¿no? En realidad que estamos viendo ahora en nuestro país. Sin embargo, es necesario saber cuáles son las penas y las sanciones al respecto. Muy amable, doctor Oscar Crisóstomo, juez de la Corte Superior de Lima Norte. Nosotros volvemos con más información. Muchas gracias. Bien, continuamos en Justicia TV Noticias. Y les contamos que el Poder Judicial ordenó nueve meses de prisión preventiva para un sujeto que en estado de ebriedad arrolló un efectivo de la Policía Nacional en el Callao, ocasionándole graves heridas en una de sus piernas. Veamos. Y como tal, se imponen nueve meses de prisión preventiva que deberán ser computados desde el día de su detención. Esto es desde el día 26 de octubre del año 2024 y los nueve meses vencerán el 25 de julio del año 2025. La justicia se pronunció en el caso del policía arrollado. Francisco Barradriano, el conductor responsable, deberá cumplir nueve meses de prisión preventiva, según lo dictaminó el sexto juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior del Callao. Y que a la fecha es altamente sospechosa, no decimos culpable o responsable, pero es altamente sospechosa de un delito que pudo haber generado en sí unas circunstancias más nocivas y en este caso resultados que inclusive pudieron haber sido irreparables. Ello sin mencionar o verificar que en la progresividad y el análisis de las lesiones de la parte agraviada se pueda indicar un tipo penal distinto, inclusive más gravoso a lo que la Fiscalía viene a proponer. El hecho ocurrió el pasado 26 de octubre, cuando el suboficial Hans Ramírez inspeccionaba un vehículo de carga pesada estacionado entre la intersección de las avenidas Santa Rosa y Alameda. En ese momento, sin percatarse del peligro, Francisco Barra, conductor de un vehículo azul, impactó violentamente contra la parte trasera del camión, atrapando al policía entre ambos vehículos. La fuerza del choque fue tal que un fierro del parachoques del trailer se incrustó en la pierna derecha del efectivo. Al evaluar los argumentos de la Fiscalía y considerando la gravedad del delito, el juez Roberto Zugno determinó que la prisión preventiva era la medida más adecuada debido a la falta de arraigos del imputado y su nula intención de reparar el daño causado. Cabe destacar que el investigado de 49 años cuenta con antecedentes penales por conducir en estado de ebriedad. Ahora, el Poder Judicial ha ordenado su internamiento en un centro penitenciario mientras investigan las nuevas acusaciones en su contra por el delito de lesiones culposas en agravio del suboficial. Terrible cuando vemos estos casos sin manejar en estado de ebriedad y las consecuencias que dejan. Un peligro al volante. Sí, terrible. Sanciones firmes. Sí. Cuatro policías pasarán 36 meses de prisión preventiva por orden del Poder Judicial tras ser hallados culpables del delito de criminalidad organizada a realizar falsos operativos donde extorsionaban a ciudadanos. Veamos. 36 meses de prisión preventiva dictó la Corte Superior de Justicia de Lima Sur a cuatro policías acusados de realizar operativos falsos con el propósito de extorsionar a ciudadanos y solicitar dinero. Luego de una audiencia de nueve horas, el juez anticorrupción César Franco resolvió que Eugenio Gerardo Vallejo Salazar, Miguel Antonio Ocampo Saldomando, Alex Arturo Aguirre Vásquez y Eric Alexis Sánchez Ramos Chávez puedan llevar su proceso desde la cárcel por los presuntos delitos de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial y criminalidad organizada. La investigación reveló que estos operativos eran fabricados con el único fin de obtener ganancias personales indebidas. Con esta decisión, el Poder Judicial refuerza el compromiso contra la corrupción y garantiza que la justicia prevalece en todos los niveles de la administración pública. Bien, y ahora les contamos que el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva para el ex policía que protagonizó millonaria estafa piramidal y agravio de decenas de personas a quienes ha perjudicado con un monto estimado en 10 millones de soles. Veamos. A esta apariencia de vida ostentosa, llena de comodidad, de viajes al exterior del país, que ostentaba el investigado Alejandro V. Se acabaron los lujos y viajes. La vida ostentosa que llevaba el policía en retiro Alejandro V, junto a su pareja y colega Erika Honorio Vidal, pues el Poder Judicial, a través del tercer juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior de Lima Este, dictó 18 meses de prisión preventiva en su contra por el presunto delito de estafa agravada. Declarar fundado el requerimiento fiscal de prisión preventiva que el Ministerio Público formula contra el señor Reiner Alejandro V en calidad de autor y contra Erika Honorio Vidal, en calidad de cómplice escenario del delito de estafa agravada, ordenándose su internamiento inmediato en la Corte Superior. Plazo que el Ministerio Público deberá utilizar para la culminación total del proceso penal, incluyendo el juicio oral. Según la Fiscalía, los efectivos policiales habían captado a varios incautos a quienes les engañaron con el cuento del negocio próspero y para generar mayor certeza, incluso constituyeron la empresa Natural Plan, con la que lograron hacerse de más de 10 millones de soles. El imputado habría constituido la empresa Natural Plan el 8 de junio de 2016, inscribiéndola así en los requisitos públicos y obteniendo un número de ACOC ante su NAC, información que presuntamente brindaba a los agraviados, donde además les manifestaba que tenía como centro de procesamiento de la materia prima la provincia de Tallacaja, Ciudad de Pampas, en Huancabelica. Un total de 15 personas, entre ellos policías, jubilados y civiles, entregaron grandes cantidades de dinero, con la esperanza de recibir más del 20% de garantías por el monto invertido, sin embargo, fueron víctimas de la ya conocida estafa piramidal. Las investigaciones revelan que el dinero de nuevos inversionistas se usaba para pagar a los más antiguos en un sistema insostenible que eventualmente colapsó. Y ahora les contamos que el presidente del Poder Judicial, Javier Arevalo, acudió a la Comisión de Presupuestos del Congreso, donde sustentó el presupuesto de la institución para el 2025. Ahí resaltó la necesidad de recursos para reforzar la lucha contra la delincuencia a través de las unidades de Florencia, el proceso de descarga procesal y la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores judiciales, que la medida nos amplía. Gracias por el pase, compañeros. Efectivamente, el presidente del Poder Judicial, el doctor Javier Arevalo Vela, se hizo presente en la sexta sesión ordinaria de Presupuesto y Cuenta General de la República para sustentar ante la Comisión en el Hemiciclo, Raúl Porras Barnechea, este presupuesto necesario para este poder del Estado que él lidera bajo siete objetivos principales, dentro de los cuales figura la seguridad ciudadana con la implementación de más unidades de flagrancia, descarga procesal mediante los juzgados de ejecución de sentencia que están dando buenos resultados en las Cortes Superiores donde se ha implementado, así como la preocupación para la mejora salarial de los trabajadores. Todo esto lo dejó en manos de los congresistas. Vamos a escuchar el parte del discurso del doctor Javier Arevalo Vela en el Congreso de la República el día de hoy. El primer objetivo es fortalecer la cederidad y la justicia en beneficio de la sociedad. El segundo, fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción en beneficio de la sociedad. El tercero es mejorar el diseño de flujo de litigiosidad de las personas en los procesos judiciales. Cuarto, impulsar la mejora de la calidad del servicio de justicia para la sociedad. Quinto, fortalecer la transferencia y transformación digital. Cinco, seis, modernizar la gestión. Y siete, implementar la gestión de riesgos. Son los temas que nosotros consideramos prioritarios. Gestión de recursos humanos, descarga procesal, desarrollo de la transformación digital, implementación de unidades de modelo de flagrancia, fortalecimiento institucional, nueva ley procesal del trabajo, fortalecer la atención de procesos laborales y cumplimiento de sentencias judiciales. Cuarenta y cuatro millones de ciento ochenta y siete mil ochocientos treinta y siete soles para poder implementar unidades de flagrancia en Puno, Amazonas, Puente Piedra, San Martín, Ucayali, para priorizar. La unidad de flagrancia, como ustedes saben, resulta ser uno de los éxitos que ha tenido el Poder Judicial y uno de los productos con los que estamos contribuyendo a la lucha contra la delincuencia. Los juicios terminan con sentencia, pero que no se ejecutan. Y ese es un problema que necesitamos juzgados de ejecución, para lo cual estamos pidiendo cuatro y tres millones seiscientos veinticinco mil doscientos cincuenta y dos soles. Ya tenemos modelos que han sido muy exitosos en Arequipa y queremos también, también en el norte, en Piura, queremos reproducir este sistema de ejecución que incluso ha ganado un premio de buenas prácticas. Entonces, si nos apoyan con los juzgados de ejecución, se van a acabar más rápido los juicios, porque el juicio no solo acaba en la sentencia, el juicio debe acabar cuando el ciudadano haya obtenido el resultado que espera. Que de todo lo que hemos pedido, la prioridad es la aprobación del presupuesto analítico personal, la bonificación para los trabajadores CAS, la aprobación de la nueva escala remunerativa de los trabajadores y la devolución de los recursos propios, señora presidenta. Esos son los puntos más importantes que tenemos. Si ustedes aprueban nuestra propuesta, que todos los trabajadores del Poder Judicial pasen al 728, yo no tengo ningún problema. El problema es más bien que ustedes no me aprueban la ley. Si ustedes me aprueban la ley, porque yo creo que el sistema CAS es un sistema injusto. Esta fue la sustentación del presidente del Poder Judicial, quien acudió con otros funcionarios de este poder del Estado ante la comisión que preside la congresista Leidy Camones. Él también respondió a algunas interrogantes de los congresistas, miembros de la institución. El doctor Javier Arevalo Vela dejó en claro que todos los trabajadores CAS pasen a un régimen 728 está en manos del Congreso. El sistema CAS es un sistema injusto, ha dicho el presidente del Poder Judicial. Nosotros entonces hemos informado, gracias a la Cámara de Brian Ábalos, Kelly Medina, para Justicia TV Noticias. Muy bien, Kelly, con la participación de ponentes extranjeros, el Poder Judicial capacitó en temas especializados a jueces de la Corte Suprema para hacer frente a la ciberdelincuencia. Melody Sánchez nos tiene todos los detalles. En un mundo cada vez más digital, los delitos cibernéticos representan una amenaza creciente. Ante esta realidad, los jueces de la Corte Suprema recibieron una capacitación especializada para enfrentar este desafío con la participación de reconocidos juristas internacionales. Lo que tratamos en este curso es de enseñar cuáles son las herramientas y las respuestas que en otros lugares se están ejerciendo, compararlas también con las que se están haciendo aquí, porque hay una ley de delitos informáticos que trata de responder a estos fenómenos, pero lo cierto es que no solo en Perú, sino en casi todos los países la cibercriminalidad avanza tanto que es necesario seguir modificando nuestras leyes y cambiando nuestras interpretaciones para dar respuesta adecuada a todos los fenómenos. Según el jurista español Fernando Miró, el exponencial aumento de ciberdelitos, especialmente aquellos con implicaciones económicas y sociales como los ciberfraudes, ha posicionado a la cibercriminalidad como una de las principales preocupaciones de la sociedad actual. Perú ya tenemos un acceso del 74% de la población que accede a Internet, digamos que va aumentando de forma significativa y no solo cibercrímenes digamos sofisticados, especialmente complejos, sino cibercrímenes de tipo económico y social del día a día que producen perjuicios a muchísimas personas, daños de todo tipo, sobre todo ciberfraudes de muy diferentes características, también la utilización de la cibercriminalidad para el blanqueo de capitales, para el lavado de activos, pero también cibercrímenes sociales que afectan a nuestras menores, a nuestros menores, que afectan a las personas que utilizan las redes sociales, de lo que se trata es de, bueno, pues categorizar, establecer, contar qué es lo que está pasando en otros sitios, qué es lo que va a pasar y qué es lo que está pasando también en Perú. El objetivo de este curso fue dotar a los jueces de las herramientas necesarias para investigar, juzgar y sancionar los delitos cometidos en el ciberespacio, así como implementar medidas de protección y prevención para una resolución efectiva de casos. Como se nos ha venido explicando, en la mayor parte de casos lo que necesariamente urge es una adaptación que tiene que hacer el juez para evitar esas famosas lagunas que generan impunidad. Es muy beneficioso para nosotros recibir esa experiencia de altísimo nivel que nos va a permitir tener a nuestro alcance una actualización como vuelvo a decir y en algunos casos prácticamente recibir una información completamente nueva que nos va a hacer cambiar de perspectiva respecto de los ciberdelitos. Con esta iniciativa el Poder Judicial a través de su centro de investigaciones judiciales ha dado un paso adelante en la lucha contra la ciberdelincuencia organizando el curso Retos y Desafíos de la Respuesta Judicial a la Ciberdelincuencia. De esta manera reafirma su compromiso con la innovación y la adaptación a los nuevos desafíos de la justicia en la era digital. El titular del Poder Judicial saludó el fallo que dispuso la disolución del Movadef por ser una organización de fachada de sendero luminoso y en tal sentido la autoridad resaltó que este fallo reafirma el compromiso de la justicia de combatir la subversión y la criminalidad. Le damos. Se debe disponer la disolución del Movadef con la finalidad de no constituir las actividades directivas. También se debe la causura y o cierre definitivo de todos los locales a nivel nacional conforme a la autoridad del artículo 105 incisos 1 y 2 del Código Penal. La máxima autoridad judicial Javier Arevalo Vela calificó como histórica la sentencia que ordena la disolución del Movadef destacando que demuestra el firme compromiso del Poder Judicial en la lucha contra la subversión y la criminalidad. Es una sentencia histórica y creo que eso va a demostrar que tenemos un compromiso en la lucha contra la subversión igual que la tenemos contra la delincuencia. Un juez valiente ha dictado una sentencia y eso es lo que debemos resaltar. Enfatizó que ningún partido político que vaya en contra de los principios democráticos puede operar en el país. Ningún partido que sea contrario a los ideales democráticos puede desarrollar sus actividades. Todos los que participan en la política deben estar identificados con el Estado de Derecho. No puede haber alguien al margen del Estado de Derecho que pretenda utilizar las instituciones de la democracia para destruirlas desde adentro. asimismo resaltó la importancia de proteger a los jueces que enfrentan casos de alta peligrosidad. Lo que creo más bien es que los jueces que se dediquen al juzgamiento de casos de criminales de alta peligrosidad deberían recibir una adecuada protección por la policía sobre todo no solo en lo personal sino también en su domicilio. Al señalar la falta de resultados concretos en la lucha contra la criminalidad el doctor Arevalo Vela subrayó la necesidad de un mayor compromiso del legislativo para fortalecer las herramientas legales en esta materia. Yo creo que se tiene que replantear la lucha contra la criminalidad lamentablemente no vemos unos resultados inmediatos y quizás porque también falta el apoyo legislativo el Congreso se está demorando demasiado en dictar las leyes que necesita el país además vuelvo a reiterar tenemos que empoderar a la policía nacional no puede ser que los policías intervengan y terminen lesionados agredidos graves incluso en algunos casos porque no pueden usar sus armas creo que se debe dar una ley que permita a los policías que son atacados por individuos con armas de fuego o con explosivos abatirlos no hay otra manera estas declaraciones fueron realizadas tras la inauguración de la exposición de indumentaria histórica de los trajes oficiales de los jueces del virreinato a la república en el marco del bicentenario de creación de la corte suprema de justicia bien y ahora les contamos que la autoridad nacional de control del poder judicial implementó una unidad móvil de atención de quejas itinerante el vehículo recorrerá lima y callao para conocer las demandas de usuarios judiciales vulnerables walter condori estuvo en la presentación y en este es su reporte está listo para escuchar las quejas de las poblaciones más alejadas y vulnerables del país a este vehículo acondicionado como una oficina móvil lo bautizaron con el nombre de la unidad de atención de quejas itinerante que a partir de hoy estará en tu zona son módulos itinerantes que se van a trasladar a diferentes distritos como lo vengo informando y va a estar durante todo el día desde la mañana hasta la tarde y va a estar a cargo de las diferentes oficinas descentralizadas de la autoridad nacional de control hoy nos encontramos en el cañao mañana estaremos en ventanilla la autoridad nacional de control del poder judicial ha puesto en marcha la unidad de atención de quejas itinerante un vehículo equipado para recorrer diversos distritos judiciales del país y atender las quejas de usuarios del sistema judicial nosotros seamos un vehículo para recoger sus expectativas sus problemas y coadyuvar de alguna manera en el fortalecimiento del sistema de justicia y de la administración de justicia al poder judicial la unidad de atención de quejas itinerante ha sido diseñada con tecnología de punta que permite la conexión en tiempo real a los sistemas informáticos del poder judicial garantizando un procesamiento de datos rápido y seguro esta infraestructura móvil permitirá a los operadores gestionar expedientes y documentos desde cualquier ubicación brindando un servicio completo y oportuno a los ciudadanos de que tenemos una unidad móvil que esa unidad móvil se va a acercar a un distrito se va a identificar el lugar donde va a estar la unidad móvil los funcionarios que van a estar al servicio del ciudadano para atender sus reclamos y sus quejas y luego recepcionar las quejas o darles una atención prioritaria a las mismas y hacerles un seguimiento a las mismas la unidad de atención de quejas itinerante es un vehículo especialmente acondicionado con cuatro escritorios anaqueles para documentos aire acondicionado puntos de red y un servicio higiénico y en esta oportunidad la autoridad nacional de control viene justamente a este distrito judicial del callao para inaugurar la unidad de atención de quejas itinerante donde los usuarios judiciales podrán presentar sus quejas contra jueces y servidores del poder judicial y las mismas serán gestionadas en tiempo real la inauguración de este servicio se realizó en la plaza casa nave en el callao tras este evento el vehículo continuará su recorrido atendiendo el 30 de octubre en el asentamiento humano Incahuasi en el distrito judicial de Puente Piedra Ventanilla Estamos conectados en Trujillo Giovanna con nuestro colega Ah sí porque iniciamos el programa con una noticia terrible este escolar asesinado precisamente en la zona del milagro en Trujillo hace unos instantes conversábamos también con el juez de la corte de Lima Norte para hablar precisamente sobre las penas pero para conocer lo último en información a esta hora ya de la noche nos contactamos en este momento con nuestro compañero Pedro Concepción justamente desde el norte de nuestro país ¿Cómo estás Pedro? Gracias por este por este reporte cuéntanos Muy buenas noches compañeros muchas gracias por el pase obviamente este hecho demuestra el nivel de violencia en el que se encuentra la región la libertad tal como lo comentan ¿no? un nuevo asesinato pero esta vez con un móvil muy distinto al del 90% de hechos de sangre en la región la libertad siempre hablamos de ajustes de cuentas pero por increíble que parezca en esta ocasión el hecho se habría o habría ocurrido por un tema pasional tal como lo escucha un joven de 15 años presuntamente aún se viene investigando habría atacado pues a balazos a este joven de 16 años que con una sola bala terminó perdiendo la vida una situación que demuestra cómo se encuentra en la ciudad de Trujillo ante ello hay una cronología de la situación del crimen primero ocurre el hecho lamentable seis y media de la mañana este joven iba a su colegio posterior a ello la policía empezó a realizar las actividades y las investigaciones logró la detención de una persona 24 años que sería hermano presuntamente del presunto justamente asesino así va la situación este joven de 15 años en pocas palabras ha declarado que sí justamente esto se hizo a causa de un hecho que había ocurrido anteriores días donde este mismo joven de 16 años que ha perdido la vida habría llegado a balazos atacando a su casa es una situación que todavía queda en investigación pero el tema diría directamente por un tema pasional compañeros le preguntábamos y nos preguntábamos también nosotros que costaba hablar de un tema pasional cuando se trata de un menor de 15 años ¿no? se sabe a ciencia cierta si de repente había de repente la enamorada de este menor que parece que sí la tenía en el colegio ¿no? era cercana precisamente al gatillero finalmente menor de edad también aún se encuentra en investigación pero tal como se comenta por parte de la policía todavía se habría originado por una pelea entre estas dos personas por la fémina por una menor también así que por ahí va la situación directamente si había un vínculo entre estas personas por lo que se va conociendo y según la policía es por ello que el móvil principal y el que se va esclareciendo conforme pasan las horas es un tema pasional increíble hablar de esta situación en menores de edad de 15 16 años que arreglan sus problemas de amor a balazos se encuentra actualmente dos detenidos y testigos se manejan algunos testigos que puedan corroborar esta versión actualmente están las dos personas detenidas el presunto gatillero y el hermano de esta persona aún se encuentra en investigación te cuento hay una persona de 24 años detenida esta persona pues fue interrogada por Víctor Reboredo en un cuarto donde se encontró pues el arma de fuego la cual presuntamente se habría utilizado en el lecho de sangre minutos después la policía ha continuado buscando quizás por propia declaración del hermano y han logrado encontrar y ubicar a este menor de edad que también da una versión similar y que también el culpa a un hecho ocurrido hace algunos días como lo comentaba donde a balazos lo corretearon y hay evidencia de eso porque justamente en el interrogatorio que hace Víctor Reboredo en la casa donde vive este joven de 15 años se logra observar perforaciones de bala en las afueras no en el frontis de la vivienda así que Pedro tal como lo señalas no es cierto hemos visto en imágenes al coronel Víctor Reboredo que por cierto saludamos el trabajo célere que en tiempo récord ha permitido estas detenciones no es cierto de él de su equipo y precisamente también personal de la EIRIN del grupo Brec precisamente que también se han concentrado en este hecho terrible pues que ha conmocionado no solamente Trujillo sino creo que todo el país porque hablar que un escolar va al colegio a estudiar y termina sin vida pues nos estremece a todos ¿no es cierto? Entonces precisamente por eso digamos las investigaciones con tanta celeridad y sí en realidad escuchamos de una manera bastante fría también ¿no? a este menor de edad de 15 años que señala que fue él quien dispara contra este escolar nos preguntamos el arma homicida ¿de dónde sale? se lo han tenido que digamos dar digamos al parecer pues este hombre de 24 años este joven de 24 años pues le da el arma lo que obviamente implicaría también responsabilidad en el hecho Sí de todas maneras las investigaciones van a corroborar o obviamente volver inocente a esta persona de 24 años que habría pues dado el arma de manera presunta actualmente pero aquí observamos pues que la violencia si es que es así como lo está suponiendo la policía actualmente pues demuestra el nivel de violencia en el que nos encontramos aquí en la región de la libertad donde la vida no vale nada y se arreglan los problemas a punta de balazos esa sería la nueva frase que podemos decir tras este hecho que obviamente ponen al arma ¿no? la facilidad de tener un arma de fuego como las familias en su entorno manejan estas armas y le pueden dar a un menor de edad que con conciencia o sin conciencia de alguna u otra manera generan pues una pérdida humana así que este es el panorama en el que nos encontramos en Trujillo y desde aquí como periodista hacer un llamado a las autoridades correspondientes no solamente del ámbito policial judicial y de la fiscalía sino también al área de educación al área de salud en el aspecto de psicología porque aquí hablamos de diversos temas que demuestran como de alguna u otra manera una disputa pasional puede terminar en un hecho de sangre tan grave en personas de una edad tan pequeña y es que lo que tú dices tienes muchísima razón porque demuestra y grafica la salud mental pues de una sociedad golpeada ¿no? un entorno bastante golpeado por la delincuencia por digamos lo que ocurre al interior de familias a veces disfuncionales pero esto por supuesto no es excusa sin embargo la responsabilidad es de las autoridades también no es cierto por velar precisamente con estos menores ¿no? cuál es el futuro que los espera por supuesto y nosotros nos conmociona por supuesto darle este tipo de noticias pero sin embargo lo que sucederá después es responsabilidad de todos efectivamente estimada Giovanna estimado compañero una situación que nuevamente pone al ojo de todo de todo el país a Trujillo pero no para información positiva y creo que eso termina demostrándose con las marchas con los paros indefinidos que lamentablemente retrasan a la a la economía de la ciudad pero que justamente demuestran el grito ya cansado de la población que ya se encuentra hostigada de tanta violencia ¿no? y este último caso creo que ya demuestra cómo se ha desbordado la criminalidad en nuestra región sin embargo la policía por lo menos en el tema de analizar investigar los casos está siendo rápido ¿no? el coronel Víctor Reboredo sin duda alguna está haciendo un trabajo muy correcto muy pertinente y muy rápido ante estos hechos que terminan enlutando a una familia en esta ocasión pero en otras en otros casos también han sido de la misma manera así es Pedro muchas gracias Pedro por el contacto por la información y bueno este como es una noticia en proceso vamos viendo nos tenemos contacto contigo si hay alguna otras novedades que seguramente nos contarás el día de mañana lo que sí muchas gracias muchas gracias Pedro así es y una tafea de la cosa ¿no? no por supuesto ya el hecho de la mañana conmocionó a todos imagínate un menor que va a estudiar y termina sin vida en esas circunstancias y entre sí hace poco los colegios estaban usando detector de metales para la entrada de los colegios parece en otros países donde los niveles de violencia se han elevado bien ya cambiamos de información ahora les contamos que la corte de la libertad impuso nueve meses de prisión preventiva para dos primos que integraba una banda de extorsionadores ellos habían pedido 57 mil soles a un joven empresario cuya familia era dueña de pollerías a cambio de no atentar con su integridad ni de sus locales gracias compañeros de Justicia TV la magistrada del sexo juzgado investigación preparatoria de Trujillo Irma River Tichico dispuso nueve meses de prisión preventiva para Allen Paredes Tanta y Eliana Villanueva Tanta por la presunta comisión del delito de extorsión en grado de tentativa de acuerdo al expresado por la víctima el pasado 12 de octubre recibió mensajes extorsivos en los que le exigían el pago de 57 mil soles a cambio de no atentar contra su vida ni la de su familia ello debido a que los delincuentes conocían que el padre del agraviado es dueño de una conocida pollería en el porvenir ante estas amenazas la víctima denunció el hecho iniciándose el trabajo de seguimiento de los extorsionadores el cual permitió dar con el paradero de ambos primos quienes estarían inmersos en este delito a Eliana Villanueva se la identificó como la dueña de la cuenta de Yape en la que solicitaban transferir el dinero mientras que a Allen Paredes se le habría encontrado el celular con el que extorsionaba a su víctima luego de evaluar las pruebas preliminares la jueza de la corte de la libertad declaró fundado el pedido de prisión preventiva para ambos imputados quienes fueron trasladados al penal del milagro en donde permanecerán hasta julio de 2025 desde la corte superior de justicia de la libertad informó Cintia Salirroces para Justicia TV Gracias compañeros de Justicia TV en una ceremonia virtual y con la participación de la presidenta de la comisión de trabajo del eje del poder judicial Elvia Barrios Alvarado se realizó la primera implementación nacional del expediente judicial electrónico y la mesa de partes electrónica en la subespecialidad contencioso administrativo y previsional en la corte superior de justicia de la libertad durante su participación el titular de la corte Víctor Alberto Martín Burgos Marinos agradeció los esfuerzos por parte del poder judicial para seguir modernizando los servicios de justicia en todas las especialidades y subespecialidades que se brinda la ciudadanía generando sostenibilidad y un mayor acceso a ellos por su parte la jueza suprema Elvia Barrios Alvarado felicitó el compromiso del presidente de la corte de la libertad y el apoyo para la modernización de los despachos judiciales en la región acción que garantiza celeridad integridad transparencia y control en beneficio de los litigantes en la corte de la libertad del expediente judicial electrónico y la mesa de partes electrónica permitirán que los usuarios del servicio de justicia en materia laboral específicamente de la tercera y cuarta sala laboral así como del primer segundo y quinto juzgado de trabajo puedan gestionar sus casos de manera digital reduciendo los tiempos y los costos operativos relacionados a la tramitación de los expedientes en físico asimismo los jueces y abogados podrán revisar con mayor rapidez y seguridad la documentación referida a las demandas presentadas por esta vía generando no sólo transparencia en los procesos judiciales sino también una mejoría en la gestión tramitación y resolución de los casos en las áreas contencioso administrativo previsional y laboral desde la corte superior de justicia la libertad informó cintas hoy rosas para justicia tv gracias cintia y ahora desde la provincia de ayabaca en piura daniela pasa nos informa sobre una jornada de justicia itinerante realizada en esta jurisdicción por parte de magistrados de la corte de su llan adelante daniel compañeras para pase efectivamente nos encontramos en el auditorio de la municipalidad provincial de ayabaca donde se viene desarrollando el segundo encuentro entre jueces de paz tenientes gobernadores e integrantes de la ronda campesina para que nos dé mayores detalles de esta actividad nos acompaña el presidente de la corte de su llan el doctor Pedro Lizana Obadilla doctor esta es tu gran acogida del evento que se viene realizando el día de hoy en Ayabaca si en efecto han concurrido autoridades comunales como son los tenientes gobernadores jueces de paz rondas campesinas representantes de comunidades campesinas y algunas juntas vecinales de la ciudad de Ayabaca doctor la finalidad de este evento es que estas autoridades coordinen en sus comunidades y se promueva la paz social claro eso es el objetivo de que las funciones tienen que ser delimitadas como lo señala la ley pero en algunos casos por algún desconocimiento de la totalidad de normas algunas autoridades invaden competencias y de ahí se generan conflictos y que a veces estos no tienen por objeto que se restablezca la paz social y por ese motivo es que nos hemos reunido para explicar las funciones que tiene cada autoridad en su determinado centro poblado o caserío doctor también es muy importante la coordinación entre la justicia ordinaria y la justicia comunal para evitar conflictos si eso es lo que está explicando casualmente el autor Luciano Castillo como jefe no como jefe de la ODAN sino como juez penal que es su especialidad y también su experiencia que tiene también va a haber alguien uno de los ponentes que va a explicar lo que hacen las rondas campesinas y cuál es el objetivo de cada una de las instituciones que restablecen la paz social en los diversos centros poblados principalmente en la sierra doctor su despacho para el mes de noviembre también ha programado este mismo evento pero en la provincia de Suyana si es el evento que lo vamos a hacer a desarrollar en el auditorio central y en la que van a estar invitados los jueces los tenientes gobernadores los autoridades comunales rondas campesinas de la provincia de Suyana y también de la provincia de Talara bien compañeros esa es la información que tenemos desde el auditorio de la municipalidad provincial de Allevaco donde vienen participando jueces de paz tenientes gobernadores y ronderos de las localidades de Montero Giliris Sitges y de la propia provincia de Ayabaca hablando con ustedes en el estudio gracias a nuestro compañero de Suyana y ahora les contamos que la corte de Ica realizó una jornada de justicia inerante en beneficio de los ciudadanos de su región veamos los detalles a continuación con el objetivo de propiciar un efectivo acceso a la justicia de forma descentralizada e integrada a las personas en condición de vulnerabilidad magistrados y servidores judiciales realizaron la feria informativa y campaña de justicia inerante en el centro poblado Villa Rotary del distrito de Salas Guadalupe ubicado en Ica en dicha actividad que se desarrolló el 25 de octubre participaron el psicólogo Brian Jerónimo Acuache del equipo multidisciplinario de los juzgados de familia y las servidoras judiciales Cecilia Paredes Montejo y Rosario Uribe López los profesionales atendieron y brindaron información a los pobladores respecto a sus derechos y los servicios que brinda la corte superior también se brindó charlas de promoción de cultura jurídica y juegos lúdicos a los niños de la zona sobre violencia familiar bullying y violencia en la convivencia escolar dialogando con ellos e informándoles sobre qué hacer y dónde denunciar si son víctimas de algún tipo de violencia asimismo acompañaron en dicha feria profesionales de Alegra del Ministerio de Justicia y abogados defensores públicos de familia por su parte la oficina descentralizada de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial instaló la mesa de atención y recepción de quejas del proyecto La Queja que Mejora la Justicia donde la magistrada Judith Astowamán Uribe recibió las quejas y dio a conocer a los usuarios sobre los canales con los que cuenta Odank Ica para el ejercicio de la labor de control Bien se nos acabó el programa gracias por acompañarnos los esperamos siempre por los canales 13.2 de Señal Abierta 21 de Claro 25.3 de Vez Cable y 551 de Movistar TV también en simultáneo por la agencia Andina y nueve canales regionales aliados además por las redes del Poder Judicial y ahora les compartimos imágenes hermosas de la región San Martín disfrútenlo nos vemos mañana San Martín San Martín San Martín San Martín de 하게 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.